Bueno, muy bien, y como de costumbre, siempre nosotros con amigos en el living, ¿y con qué amigos, no? Bueno, los amigos viejos ya son viejos, pero las bellezas jóvenes son jóvenes, son lindas. ¿Cómo le va, señorita? Hola. Micrófono, hermano. Ella no quiere hablar, pero la vamos a hacer hablar. ¿Cómo le va? Bien. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Con quién vino? Con mi profesor, Adriana Dalini. Adriana Dalini. Era un hombre viejo este, ¿no? Hombre viejo del tango, ¿no? Sí. El folclore pasó al tango. Así es. Claro, ahí está. Sí, sí. Bueno. ¿Y lo trajo para qué? ¿Para hacer qué? ¿Una promoción? ¿Qué cosa? Para hacerles una promoción del próximo espectáculo que vamos a hacer. Y la pusimos tan nerviosa que le vamos a dar el micrófono a Dalini. A propósito, ¿vio? Son los primeros reportajes. Claro. Buenas noches a toda tu audiencia y gracias, José, por siempre ser tan amable para difundir un poco lo que uno hace, ¿no es cierto?, que es el tango. En esta oportunidad, el 16 de noviembre, vamos a contar con un artista de Buenos Aires, Carlos Rossi. Así que, bueno, entre Jessica Mancilla y Adrián Nadarini lo hemos jugado un poco una carta, ¿no es cierto?, traer un cantor de ese prestigio, como también artistas locales van a participar, cantores y nosotros con un tango siempre para hacer algo, ¿no es cierto? Está bien. Esto va a ser en la Biblioteca Meguino, ¿no? Siempre lo estamos haciendo en la Biblioteca Meguino, donde lo sentimos muy cómodo, hay un grupo de gente que nos sigue, que avala lo que uno hace. Bueno, también a través de este espectáculo tenemos que agradecer a la Municipalidad de Venado Tuerto, que ha colaborado con... para que se haga posible, ¿no es cierto?, para poder traer a este cantor de este prestigio y nosotros colaborando con lo nuestro. Así que agradecerle a José Freire por la colaboración y a la parte de Cultura, a Griselda Baccarini, que también cuando nos pusimos en contacto, enseguida tuvimos una respuesta favorable para que esto se pueda hacer, ¿no es cierto? También, disculpame, queríamos agradecer a Díaz Vélez y a Enrico que han colaborado con el sonido. Tenemos un sonido propio, que tanta falta nos hacía, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Porque estos eventos se encarecen cuando uno... No tiene el equipamiento. Exactamente, así que ellos han colaborado con sonido, así que gracias a ellos también tenemos sonido. Y bueno, es lindo que de la parte política también se interesen un poquito en estos eventos, que por intermédia, la Municipalidad siempre ha colaborado con estas cosas, ¿no es cierto? Así que para nosotros es un gusto que siempre apoyen estos eventos a nosotros, o a cualquier cantor, bailarín, músico. ¿Cuánto va a durar el show? Bueno, van a pasar, yo calculo, tres cantores y después la presencia de Carlos Rossi, bailaremos nosotros y después se va a hacer un baile popular, porque la idea también de esta organización es que después del espectáculo se pueda bailar distintos ritmos. Si bien es una noche de tango, vamos a hacer milonga, pero después de la milonga también van a poner distintos ritmos para que la gente que no se le anima al tango pueda bajar la comida haciendo algún paso de otra música. Y dijiste, es una gran verdad, hay mucha gente que no se le anima al tango, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Por qué crees que es esto? Porque realmente el tango es una canción, es una música, es un ritmo nacional. Y sin embargo, todos estamos, y me incluyo, un poco esquivos al tango. ¿Será porque vemos ver bailar tan bien a los que bailan como ustedes y no nos animamos nosotros? ¿O por qué? ¿No lo hizo? ¿No lo pude descubrir, no? Bueno, mirá, parece muy difícil, es una danza que se baila entrelazada entre dos personas y tienen que llevar un ritmo entre los dos, ¿no es cierto? Y claro, a la vista, lógicamente, parece muy difícil, pero se aprende muy rápido, más los pasos de piso, ¿no? Tilo milonga, que es lo que uno enseña, son los primeros pasos, ¿no es cierto? Y la gente aprende muy bien, pero sí, siempre hubo una cohibida así por la gente por el tango, ¿no es cierto? Es como que la gente le tiene un poquito de respeto, si bien les gusta, les encanta, pero la gente que está aprendiendo sabe que no es así, que se puede aprender. Jessica, vos bailabas folclore, creo, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. ¿Y te costó aprender el tango o no? Sabemos que sos jovencita y que todos los jovencitos, obviamente, aprenden muy rápido, pero digo, por esta pregunta que le acabo de decir, justamente, Adrián, le digo, ¿te costó aprender el tango? Me costó acostumbrarme. A acostumbrarte. A llevar el ritmo, porque tenía muy pegado al folclore, pero sí, a medida que iba practicando y ensayando y que ese sentimiento es distinto al folclore. Ajá, está bien. Y no, bien, con el tango bien. Y ahora está, ¿qué te gusta más ahora? El tango o el folclore. El tango, sí, sí. Ah, ¿ahora te gusta más el tango? Sí, sí, sí. El folclore me gusta, pero no, siento más por el tango, es mucho más lindo. Miramos cómo puede cambiar, ¿no? Es como una persona, ¿no? Sí, te digo, José, el tango tiene eso, ¿viste? Cuando te atrapa, el sentimiento es muy fuerte, ¿no es cierto? La gente, a lo mejor, lo que empiezan, los chicos, justamente los jóvenes, tiene muy pegado el folclore, pero cuando empiezan a entender el tango, cuando empiezan a, el ritmo les entra realmente, cambian de parecer, ¿no es cierto? Vuelve a sentir la pasión que sentía por el folclore, tal vez, o mucho más, ¿no es cierto? Tiene eso el tango, tiene la melodía, la música, el ritmo, y es así, ¿no es cierto? Bueno, Jessica es una chica que empezó folclore como todo bailarín, y un día se le despertó la pasión por el tango y empezó a practicar, y bueno, yo vi condiciones realmente valorables para que pueda estar en un espectáculo así, ¿no es cierto? Ya es, la podemos catalogar como una bailarina de tango, ¿no es cierto? Muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, recordémosle eso un poco a la gente, entonces, el sábado 16 de noviembre, en la Biblioteca Meguino, a las 22 horas, está este espectáculo de tango que está organizando Adrián Nadalini y Jessica Mancilla, donde hay un menú muy especial. A ver, poneme en pantalla, por favor, es el, siempre con características de Venado Tuerto, 15, 41, 18, 62, y también el 15, 41, 30, 68. Reiteramos, esto es el sábado 16 de noviembre, en Biblioteca Meguino, y está la participación, además de cantantes de Venado Tuerto, viene de Buenos Aires, Carlos Rossi, en este espectáculo que están organizando los chicos. José María, muchas gracias por tu invitación, porque siempre estás dándole una mano en lo que es promocionarnos este evento. Muchas gracias. Que sea con éxito. Y cuando llegue a Estrella, por lo menos, salúdenos, señorita. ¿Puede ser? Gracias. La verdad que gracias. ¿Vos decís que vas a bailar, vas a ser una bailarina profesional? ¿Todavía? ¿A eso aspira? Claro. ¿Cuántos años tenés? 18. Bueno, vamos a ver dentro de un par de añitos cómo está la historia. Mientras tanto, la fiatamos un poco con el reportaje. Gracias. Gracias, chicos. Que sea con éxito. Gracias, José. Gracias, muchas gracias. Ya volvemos.